Venga chicos, todo el mundo para adentro O de calzo, una hostia Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción Quiero a todo el mundo, activadísimo, ¿por qué? Las bestias del mañana han hablado de papazorro Pero la cuestión es que con pico, pues la verdad, una experiencia nefasta Pero han hablado de mí desde un punto de vista personal Porque aquí tenemos una persona y dos alter ego Tenemos a Sier, que es la persona, bueno, un poco tarada Pero es la persona que es un poquito más calmada y sosegada Tenemos a Pico de Oro, que es un poco la versión salvaje Es un alter ego un poco conflictivo Y luego tenemos a Papazorro, Padre Zorro, que es como, es vuestro padre Y soy más cariñoso, todo el mundo quiere a Padre Zorro Entonces tenemos aquí un conflicto de la hostia, bipolar, no, tripolar Como recientemente les hice una entrevista, 5 preguntas a las bestias del mañana Pues han hecho como una especie de making of De cómo fue, pues, detrás de las cámaras y cómo fue conocer a Sier La cosa es que Rodri Salas esta semana subió un vídeo titulado Así es, verdaderamente, Pico de Oro en sus entrevistas Y me ha puesto en una portada como con mucha saturación, ¿no? Y con un frame donde parezco una mala persona Y luego ha puesto expuesto y él llorando Porque sí, lloró Y va a llorar más Vas a llorar más, Rodri Salas Yo no sé qué tienen mis entrevistas Pero hay un momento, un clímax, que me acaban llorando Me han llorado ya 3 personas O 4, ya es que he perdido la cuenta Soy un rompecorazones, pero de integrantes business De bellas damas, bueno, algún que otro corazón he roto No estoy orgulloso de ello, pero son acontecimientos del pasado Pues vamos de viaje al Orgoño, Logroño A una horita y media de burricos Ya sabéis que al final... Va pisando huevos el cabrón Sí, aquí vuestro piloto de Iberia Va pisando huevos, ¿eh? Una hora y media, Logroño, Burgos Bueno, Burgos, Logroño, hora y media Va, va, le tiran, yo qué sé, caballos Lleva un carruaje tirado por caballos Rodri, ¿pero qué vas? ¿Como las viejas o qué? Eh, sinceramente Es que tengo que decir todo, no me puedo callar, ¿eh? Es que pobre chaval, le gusta ir tranquilo Velocidades legales Como hay que ir Y es que no me puedo callar Soy veneroso, macho Aquí en el fitness Todo se mueve en la zona sur Valencia El norte está un poco muerto Yo qué sé Hay que crear un movimiento del norte Esto es completamente cierto Yo me he visto muy capado Aquí en el norte Como youtuber fitness O como youtuber en general Porque aquí no hay nadie Más que cuatro gatos Esto parece invernalia Y lo que comenta Que Valencia y Madrid Es como incluso Barcelona Que es la segunda ciudad Más grande de España Tampoco diría que hay Como mucho movimiento fitness Seguro que hay un montón de youtubers Pero fitness como tal Están todos agrupados en Valencia Y alguno queda en Madrid Duffy, te queremos Un movimiento norteño Estamos aisladísimos Esa es la puta Nosotros controlamos el mundo De la farlopa pre-entreno Y estamos perdidos, venga Pues nada, vamos a ver Al señorito Pico de Oro Nos va a hacer una entrevista Es un honor Es algo que nos hace ilusión Esto es muy bonito Y muy tierno, de verdad A mí me hace mucha ilusión Que a la gente le haga ilusión O sea, me hace ilusión Que te haga ilusión Hay mucha gente que Para ellos es un honor Salir en mis entrevistas En mis podcasts Luego hay otra gente Que la rechaza Taxativamente, ¿no? Como Joan Padres Que dijo Ni por 10.000 euros Y hicimos la broma Ahí de, bueno Te damos 10.001 euros Y bueno, pues eso Que a la mayoría de la gente Le hace ilusión Y a mí me siento bien Así eres feliz Si el hijo puta No va muy a pillar Habrá que ver ¿Hijo puta o qué? Pero bueno Vamos a ver un poco Como si en persona, ¿no? Al final hemos tenido Poco trato Tuvimos nuestras movidas Nuestros encuentros Y nuestros problemas En el pasado Yo creo que eso ya ha quedado Habrá que ver como Como será la entrevista Porque uno nunca sabe Venían con dudas Venían un poquito Con varias tiritas Ya puestas En plan de A ver Creemos que estamos bien Es que esto me ha pasado Con otros influencers Que me han escrito Igual han recibido algún palazo Y me han escrito en plan Yo pensaba que estábamos bien Como la típica relación Deteriorada Yo pensaba que estábamos bien Que habíamos subsanado Nuestros problemas del pasado Y yo Que sí, que sí Que estamos bien Pero ahí queda Bien Voy a contar un poco Cómo fue ese primer Contacto visual Con estas dos personas Con las bestias del futuro Y bueno Yo bajé a la calle A esperarles Y te preguntarás ¿Por qué? Porque para un primer encontronazo Considero que es mejor Un sitio neutral Como puede ser la calle ¿Por qué te digo esto? Porque si yo les hubiese dicho Subid, subid Y les espero arriba Y ese primer contacto visual Es en mi casa Pues considero que juego En casa Nunca mejor dicho Y considero que tengo Como, no sé Cierta comodidad Que ellos no Que ellos en su contra Tienen pues una Incomodidad añadida Por el hecho de que Están en mi casa En mi territorio En mi hábitat La cueva del rey zorro Entonces Me gusta que ese primer contacto Sea en la calle Y por ese motivo Bajé Yo les estaba esperando abajo Y al final de la calle Aparecieron ahí Las dos siluetas Rodri Salas Es como muy alto Pero exageradamente alto En sentido de que Es alto, grande Corpulento Es muy grande Es una persona Que llama la atención A la vista Porque creo que mide Más de 1,90 Medirá 1,92 Está muy ancho Muy fuerte Muy hinchado Y coño Pues obviamente Al final por volumen Eso te llama a la vista ¿No? Y Porres es Bastante más bajito Teniendo una estatura normal 1,73 1,74 Es muy ancho también Pero claro Al lado del otro Pues Desentona un poco Pero no porque Por él sea pequeño Sino que es que El otro es extremadamente grande ¿No? Entonces bueno Ellos venían hacia mí Y yo estaba ahí Esperándoles y tal Y el primer contacto Fue gracioso Porque yo soy muy de comentar cosas Yo soy como un niño pequeño Pero borracho Un niño pequeño sincero Pero si encima es borracho Es como lo carga el diablo Y claro Me vino Rodri Con la cara Toda roja Que le dije yo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu cara? Y el otro no me explicó ¿No? Del frío Aparte de que la suelo tener roja No sé qué No sé cuál Luego en la entrevista Se veía que tenía la cara roja Todo el rato Y bueno Me dijo que por el frío La tenía roja Pero es que la tenía como muy roja Tampoco me pude callar con Porres Y le comenté ¿Pero qué te pasa? Le metí así palmada ¡Pah! Le digo ¿Estás muy tenso o qué? Y me dijo que tenía mucho frío Yo a Porres le noté un poco tenso Un poco como que venía En plan pues eso Como las hostias que tuvimos en el pasado Pues como que todavía Lo tenía un poco ahí a flor de piel ¿No? Pero él me dijo que no Que era el frío Y digo ¡Ah! Pues puede ser Pero sí que es verdad Que en un primer momento le dice ¡Pah! ¿Pero qué te pasa tío? ¿Estás tenso? Al final esto es como todo Primer contacto Puede haber como más tensión Más incomodidad Más silencio sin cómodo Pero luego vas hablando Y te vas soltando Es que al final es Conocer a una persona Esto te puede pasar Entre youtubers O si tú quedas con una chica De yo que sé De donde sea Pues al final En los primeros minutos Es un poco ahí De tanteo ¿No? Pues aquí tenemos Al señor Pico Que ya hemos hecho la entrevista No sé tener bien Ponme así que parezca Cuidado que esto me da caujeras Pues aquí Como digo ha sido una voz Me pone así a lo lejos Y tirando así en picao Y claro parece que un joven Digo cabrón No me hagas eso Muy 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 Contento los dos Porre la verdad Ha sido una entrevista de la hostia Que ya la habréis visto Porque este vídeo lo subiremos Después de que lo suba él Para no spoilear a nadie Pero vamos Ha sido un placer conocerte Ya te lo digo Ha sido una experiencia De la puta hostia Honestamente Puñito Y ahí está El señor Pico ¿Por qué tuvo que hacer esto? ¿Verdad? Es completamente innecesario Nadie se estaba metiendo con él Y tiene que dejarme Como de pequeño Que es más alto Porre No soy tan duelo Pero quién dudaba de eso Dice Yo es más alto Porre Pero vamos a ver Si yo siempre he dicho Que yo soy pequeñito Si me dijeras Que voy diciendo por ahí Como otros Que dicen que he midido Que soy un 1.72 Yo siempre digo que soy Como un tabulete Yo soy el más pequeñico ¿Cuánto me dís? Es que me veo la de Rodrigo Y me dicen que soy un puto Hombre Que irá la de este tío Porres no pagues conmigo Lo que te dicen Con el torreón ese Eso es tu problema Pero que mal Porres Que mal De broma Una torre Yo mido Unos 68 Unos 69 Unos 73 Así que sí Sí Claro A mí me dais el pelo eso Para arriba Sí El pelo El pelo Y mira Aquí tenéis A la bombilla Y a la bombilla Dos Los más guapos de YouTube Así de simple Pues pico de oro La verdad es que yo Lo sentí bastante cercano O sea Yo me esperaba Que iba a ser Un poco más Como en los vídeos ¿No? Un poquito así Que sí Mi cita Para aquí Para allá No sé Que no sé Esto me suele pasar mucho Que la gente se espera Que soy como Como soy en los vídeos ¿No? En plan Bueno chicos Llegamos al punto de giro del vídeo Lo que dice La perlita Tal Y al final Yo creo Que está la persona Y luego está el YouTuber Y me explico Yo cuando me siento aquí Me pongo a hablar a una cámara Entonces me pongo en modo show En modo espectáculo Pero cuando estoy en persona Y soy así Obviamente hablo E interactúo Pues como la persona que soy Y esto a mucha gente le choca Y dice Jo pero eres muy tranquilo Eres muy sosegado Y soy de escuchar más que de hablar Claro Pero es que esa es la persona Yo aquí estoy haciendo El show Estoy delante de una cámara Es que nunca será lo mismo Hablar a una cámara Que a una persona Obvio Para mí mi zona de confort Es el salón Con mis focos Con la cámara Y aquí es pues bueno Donde se crea la magia Luego fuera de aquí Pues soy una persona Pues tranquila De hecho Zorretes Soy muy cariñoso Que eso también a la gente Le sorprende Se esperan que sea como Una especie de Sanguinario Y es como que soy de tocar Soy en plan Contacto aquí Contacto piel con piel Un tío bastante cercano Bastante serio Pero en el buen sentido No serio en el sentido De no amigable Sino serio en el sentido De profesional Profesional papizoro Cuidado Youtuber profesional Profesional Amigable Cariñoso ¿Ves cariñoso? Porque voy de Papá Le meto palmadita rápido Papá Porres estás tenso Papá No tengo frío Papá Te lo quito yo Aquí de una hostia Yo pico duro Yo me enamoraba de ti Tío Yo tenía una relación contigo Llego a todos los públicos A todos los sexos Qué interesante se siente uno Qué guay Cuando salen la tele Yo lo digo en serio Estaba hablando con un colega Y digo Tío me hace ilusión Me hace ilusión Yo grabo vídeos Cada puto día Para YouTube Pero Esto es cierto Rodri yo me di cuenta De que es una persona Como muy pasional Y muy emotiva Con una persona Una persona que tiene Las emociones a flor de piel Una persona Que es como Un maximizador de emociones Tío Es como que Si la gente siente y padece Pero él como que Todo multiplicado Es una persona muy efusiva Pero para lo bueno Y para lo malo Para todo Multiplicado por 100 Es una persona como Muy intensa Y me hace Me da ternura Porque claro Él encima es muy grande Pero luego En realidad es como Como un niño muy bueno Como un niño muy bueno Atrapado en el cuerpo De un gigante Que parece que va a pelear Ahí con Boagrius En Troya Que tal en una entrevista Te vas a sentir así como En un paque Y dices Hostia Es importante eso Pero la cuestión es que Con Pico Pues la verdad Una experiencia nefasta Pico Todo es falso Lo que nada Vamos a dejarme tonterías Que tampoco voy a decir A qué gilipolleces Que estigo demasiado Ya en esta vida Al final Fue muy guay Muy guay Fuimos a Logroño Que no nos pillaba cerca Nos pillaba bastante Si si Yo también tengo que señalar Que yo estuve muy a gusto Con ellos De hecho Me sorprendieron gratamente En persona Creo que muchas veces Pues ese contenido que tiene Que muchas veces Yo he podido decir Que es como para chavales Como para chicos Que no han tocado una teta En su vida Yo creo que En persona Ganan enteros En ese sentido Porque tú al final Como que juntas un poco A la persona con su contenido Si su contenido Te parece un poco Pues frívolo, banal E insustancial Por ejemplo Acabo de hacer un destozo A su contenido Es una forma de hablar Es un ejemplo Pues tú a esa persona La asocias un poco Con esos valores Pero luego en persona Me parecieron como Mucho más interesantes Mucho más maduros De lo que pueden parecer En esos vídeos Donde claro Es que si hablan De cómo conquistar a una chica Es que al final Se asocia un poco Con contenido de inmaduros No sé si me he explicado O les habré destrozado Con estas declaraciones Pero que en persona Mucho mejor Nada que ver Con esa inmadurez Que puede parecer Que tienen en los vídeos Es que la estoy liando Y nada Y nos recogió Ahí abajo de su casa Subimos con él Estuvimos bastante tiempo Tranquilamente Charlando y demás Muy cómodo Muy bien Vamos a cuenta Que nosotros con Pico Al final Siempre ha habido Un riff y reace Siempre ha habido Como un tira y afloja Siempre No mal rollo Hubo un mal rollo Sobre todo hace Bueno hace muchos años Al inicio Eso es cierto A ver Cronológicamente Lo que ocurrió Es como que Al principio Nos llevábamos Bastante bien Luego hubo Un par de vídeos Ellos me hicieron Un par de vídeos Yo les hice una respuesta Y a partir de ahí Hubo como una especie De catombe mundial Y a partir de ahí A ver Tampoco nos odiábamos Nos distanciamos Pero podíamos intercambiar Palabras sin insultarnos Pero sí que hubo Como un enfriamiento Muy tocho Con el pasar de los años Con el pasar del tiempo Pues al final El tiempo todo lo cura Como quien dice Entonces pues Empezamos a entablar Conversación Y como que fuimos Limando un poco A las perezas Y ya después Fue como que bueno Ya no hay rencor alguno Y grabamos una entrevista Como fue en este caso Es que esto hay gente Que ni sabrá Los problemas Que hemos tenido con Pico Pero eso Todo muy buen rollo La verdad Al final siempre cabe la duda ¿Cómo va a ser en persona? Supongo que Pico estaría igual No tengo ni idea Es que venían un poquito Ahí con la armadura puesta En plan ¿Cómo va a ser en persona? Me cago en la puta Sí, al final Obviamente yo también Cada vez que quedo Con una persona Es que tú creas Tus propias expectativas O tú creas Como una imagen Previsualizas una imagen De esa persona Yo cuando me presento En la casa De una persona Que voy a entrevistar Pues también voy con esa idea Que tienes preconcebida Por lo que has visto En redes sociales Y luego claro Al final Pum Te das un choque Con la realidad Y ves que O la persona a veces Es similar O la persona a veces Cambia mucho Un poco hay de todo Pero muy guay La entrevista fue muy chula Sobre todo Al principio Que nos ofreciais Una agüita Que si esto Nos ofreció Hacer un trío con él Dijimos no Nosotros somos una pareja Nemosexual cerrada No nos gusta Dejar entrar otros hombres En nuestra relación Pero por lo demás Todo ya te digo muy bien La verdad Nos hizo ya De verdad Mucha ilusión Es como No sé Siempre Las entrevistas de Picador Es algo que sí Es cierto que consumo bastante Es muy interesante Si los podcasts y demás Grande Rodri A Rodri le gusta Entonces claro Si le gusta ese formato de vídeo Es normal que le haga ilusión salir Grande Rodri Gracias tío Por valorar mi trabajo Muchas gracias Y al final dices Hostia estoy ahí Y verla Joder No sé Muy la hostia Muy puta hostia Como digo Yo he visto el vídeo Me ha parecido que ha quedado guapísimo Sí También tengo que decir Que ellos lo hicieron muy bien Sí que es verdad Que Rodri se llevó la posesión Como suele pasar en sus vídeos Pero también las participaciones De Porres Me parecieron acertadas Y correctas Me parecieron Buenas puntualizaciones O buenos comentarios Que hizo Y también Pues bueno Toda la posesión Que tuvo modo guardiola Pues me pareció muy interesante O sea Creo que De hecho Se ve un poco en la duración Si el podcast O la entrevista Dura mucho Es porque hay reciprocidad Y hay No sé Hay buena sintonía Yo creo que lo hicieron Como muy bien Salgo un poco más feo De lo que soy Que bueno La puta estaba malo ese día Y con más granos de la cuenta Pero bueno Es lo que hay A ver Más que feo Sale muy rojo Pero porque ese día Tenía un poco Lo que son los papos rojos Pero bueno Eso Pero eso La casa de pico Muy acogedora Muy de puta madre Yo pasé un poquito de calor Que luego me levanté Y tenía la camiseta sudada Y con mi caguela Papizoro es un Como el anuncio ese De rochólicos Papizoro pone la calefacción Que los rusos No suben el gas Yo sigo poniendo la calefacción A ver Yo no diría que soy derrochador Pero sí que es verdad Que si tengo invitados Ante la duda Prefiero que sea un ambiente cálido Siendo invierno Que pasen frío Ante la duda Pues eso Derrochólico Como se vea en la cámara Voy a parecer Y ni vayas Pero muy bien La verdad Una clase Antes lo dijimos Súper profesional Súper profesional Tiene todo preparado Muy guapo Muy minimalista En ese sentido Que no está todo recargado O sea muy chulo Muy chulo Yo tengo como un centro De operaciones aquí Que muchas veces Tengo como esos comentarios Con mi madre Porque mi madre Claro Concibe una casa Como todo Pues una casa tradicional Y muchas veces Tú llegas a mi casa Y yo tengo preparado todo Tengo el trípode Siempre puesto Con la silla Tengo la mesa en un sitio Tengo los focos en otro No te digo que estén Los focos puestos como tal Pero los tengo en plan A un clic De ponerlos Y ya grabar ¿Sabes? Y tengo ya las luces preparadas Entonces Claro Es una Un centro de operaciones Yo esta casa la concibo Hasta que me pueda permitir Tener una casa Y un sitio Aparte Para grabar Para ejercer mi profesión Pues yo esta casa La contemplo Como centro de operaciones Entonces a mi A nivel estético Que no sea un salón convencional Pues no me importa Porque al final Es mi centro de trabajo Y a Rodri Esto le gustó muchísimo Cuando lo vio Porque claro Vio que lo tengo Todo muy bien montado Y claro Yo creo que él Se comparó Consigo mismo Porque él tiene esa limitación De vivir con sus padres Cuando vive con sus padres Y claro Depende de que se vayan de casa De que tienen un cuarto pequeño Y yo claro Aquí tengo todo el espacio del mundo Pues para Para poder ejercer Y como que estaba aquí Y yo le veía Y estaba en plan De joder que guapo Tienes esto Joder el ordenador Joder no se que Joder no se cual Y es verdad Porque lo tengo todo Como muy montado Pues para eso Lo que yo he podido sufrir Y que me he podido apoyar en él En los momentos de duda En los que ha estado él O sea Es que es imposible Verlo de otra forma Es imposible No querer compartir todo Con una persona Con la que Con la que yo no sería Quien soy Ni las bestias Ni nada sería como es O sea Yo me emociono Realmente Porque Por eso para mi Es Es como un hermano Y Tranquilo, tranquilo Y me jodí Le meto Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Yo estaba viéndolo Claro Eso iba encrechiendo Y yo lo estaba viendo Y yo estaba pensando Claro Tú estás callado Escuchando Y yo estaba pensando Va a llorar Creo que va a llorar Va camino de llorar Yo creo que Llorará Y entonces yo estaba viéndolo Y era como Son momentos que claro Es ¿Qué dices? En plan de No sabes qué decir Y lo que os he dicho antes Consigo un clímax Que la gente pues Se me abre Y me saca ahí Venga Trampolín de De emociones Lo cual a mí me gusta A mí me gusta mucho Porque al final Creo que consigues Pues ahondar mucho En esa persona ¿No? Tanto sobre todo Los insultos Y que pongan en duda No, porque muchas veces dicen No, Rodrigo Es que tú tendrías que hacer Que ganar más O que tener esto más Porque como tú haces más contenido Como estás en TikTok Como tienes más seguidores Tío, que Yo no podría tener lo que tengo hoy Si no fuera por él Y si por él se desaparece Yo no estaría Yo no voy a ser quien soy Yo no voy a echar de menos A una mujer Como podría echar de menos A Borges Duras declaraciones Para la futura novia De Rodríguez Alas Me llegaron mensajes Y tal Y al final Pues bueno Me visteis llorar En esa puta entrevista Es algo muy raro O sea No sé por qué Me entro en modo emocional Modo Yo qué sé Modo pasión Pero hay ciertos temas Que sí que Como a todos Hay ciertos temas Que nos tocan Y no es el tema en sí Sino cuando Cuando te pones a pensar Realmente Yo me puse a pensar No me acuerdo Que estaría pensando Yo como veis Muchas veces Cuando estoy haciendo Una entrevista Y en general Cuando hablo Miro al infinito Miro al techo Miro a tal Porque me gusta Explicarme bien Transmitir bien las ideas Y yo bebo mucho De yo qué sé De Jesucristo Del Valhalla O yo qué sé Me vienen las ideas del cielo Pero siempre miro para allá Y porque estoy como Rememorando el pasado En ese sentido Y yo cuando veo Lo que hemos pasado por Resilló Que evidentemente Solo por Resilló Lo sabemos El trabajo que hay detrás Realmente esto parece Una gilipollez Y muchos diréis Esto es una chorrada Y ponernos a trabajar A ver Es que esto es lo típico Desde fuera Puede parecer Como vas a hacer vídeos Pero no solo es hacer vídeos Porque al final Tienes que tener Mucha gestión emocional Tienes que tener Un aprendizaje Con esa gestión emocional Para poder aceptar Tantos comentarios Tantas críticas Tanta gente exponiéndote Es que es como Esa vorágine De estar arriba Estar abajo Son tantas cosas Que al final Necesitas como Mucha maduración De esa gestión emocional Entonces Más allá de lo que pueda costar Grabar los vídeos Edítalos y demás O tener esas ideas Yo creo que el Verdadero trabajo Está ahí En la gestión emocional Y el estar pues Predispuesto a recibir Pues tantos comentarios La entrevista fue una locura Nos vamos ahí Con el brum brum En el cochecito Pipipi Llegamos ahí De puta madre Agüita Nosotros venimos a agüita Nos ofrecimos Coca-Cola y tal No, agüita Cabe señalar Que yo nunca Nunca Tengo para consumo propio Refrescos Lo que pasa Que cuando tengo invitados Como en este caso Compran unas Coca-Cola a cero Pues creo que sepa No quedar como rancio Y tener opciones Pero realmente Si yo tengo Coca-Cola Y ofrezco Coca-Cola Es porque Sabía que iban a venir Previamente Y he comprado Pero yo Agüita a tope Tengo Bebida de soja No, bebida de soja No, bebida de almendras Porque la leche la quité Y agua Ya Y todo de puta madre Al final una entrevista Que creo que ha quedado genial Yo estoy muy contento Con el resultado de la entrevista Tanto por vuestra aceptación Por las visitas Por el resultado Por cómo me sentí Yo me he quedado Muy muy satisfecho Es una entrevista Que a día de hoy Va a llegar a las 50.000 visitas Luego eso ya Sigue acumulando Con el paso del tiempo Entonces es una entrevista Que tiene potencial Para llegar Bastante más lejos Porque ya Obtener 50.000 visitas En tan poco tiempo Ya más o menos La mete YouTube En lo que es La profundidad de YouTube Le mete ahí como A mal abierto Genial Creo que haremos un vídeo Reaccionando los comentarios Para las bestias De mañana Espero que hayáis sido buenos Zorretes 0% de hate A estos Que ya han pasado mucho Que han caído aquí Muchas hostias En este canal Y yo a partir de ahora Ya van a ser para mí Ya aquí Bandera blanca A tope Esto unos pocos No quiero leerme más Porque quiero dejarlo Para reaccionar Pero bueno He visto gente muy grande Y nada Simplemente eso Que al final Sois muy grandes Zorretes Guapos Seremos pequeños Seré un pringao Aún Tengo muy pocos seguidores Somos dos mierdas Aún Pero es increíble Lo que hemos construido Estamos infinitamente agradecidos Por cada una de las personas Que nos ven Os lo agradezco De forma personal A vosotros Que me estéis Venga Hasta aquí Rodri Rodrigo Salas Hasta aquí este vídeo Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo la reacción Rodri Espera Te aparto un poco Para tener espacio Porque como me gusta a mí Hacer aquí con los brazos Venga aquí Amplitud Chicos Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Muchísimas gracias Por vuestra activación Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y antes de iros Como siempre os digo Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego